El futuro es hoy, ¿oíste es viejo? Y bueno gente, vamos a ver esta actualización que pues acaba de salir, bueno ya tiene un montón de horas que salió Pero pues yo por estar de flojo apenas estoy haciendo el video Pero bueno les voy a enseñar cositas que tal vez ustedes no checaron o tal vez ustedes no vieron por la rapidez Y pues vamos a empezar por la fucking esta nueva modo 4 vs 4 Ahorita al final les pongo pues una partida ya igual ustedes lo han de saber Y bueno creo que estuvieron regalando boletitos aquí de oro Creo que también de esta de la Luque Royale de Diamantes regalaron diamantes Estos tickets te los daban por jugar un cierto tiempo Y bueno aquí están los boletos estos de la Luque de Diamante me dieron igual 3 Ah también esto de los trajes, este traje no me acuerdo como mierda se llama Ah ya se llama Comando, ese traje igual te lo daban Te lo dan gratis, te lo están dando gratis para esas personas que no lo tienen Igual a estos pantalones creo que había uno de hombre y de mujer Ahorita creo que si cambio el de hombre Y pues ya incluso le pongo el de Comando Porque les digo están como que dando eso gratis a todos los que entren este día Y pues ya vean ahorita se le pongo esta ropa de Comando Incluso ahorita este video lo adelanté porque pues duraba un montón Este creo que cuando lo grabé me hice como 20 minutos Pero pues se los puse así rápido para que lo pudiéramos digamos que hacer más comprimido el video Esto bueno es lo que están poniendo ahorita en la incubadora de los estos jokers O si del joker y de la esta chica arlequina La verdad que a mi me gustan los estos que están como de color negro No sé como que dan más cosas, están más creepy Y pues no sé igual le tiro después Pero ahorita le vamos a tirar a la de oro A la de diamante no le tiré porque pues no me gusta mucho Pero le vamos a tirar a la mujer mariachi Vamos a tirarle ya los primeros 10 tiques de oro Creo que no había nada nuevo Así que bueno vamos a tirarle 10 Creo que tenía 30 de boletos de estos de oro Me la saqué rapidísimo como al tercer tirazo Ya tenía a la esta mariachi mujer Y pues aquí nos daban igual en los bonus Pues me daban igual fragmentitos Estaba el mismo panda de siempre Y pues ya a ver este Ah el paquete ok Lo equipaba ahorita el paquete este de mariachi de mujer Pues si estaba digamos que para que fuera gratis Estaba bien, estaba cool Cambiaron varias cosas igual Creo que en el juego Los aspectos ya no se ven tan horrorosos Y bueno creo que también a canjeo Ah vean chequen esto Vean esto Esto está cool porque lo van a dar O al menos bueno Puede que te salga muy barato Si lo preordenas con 20 diamantes Y se llega a no sé qué cantidad Te pueden hacer un 70% de descuento Y aquí ya vean Está todo acerca del cazador de demonios Que más adelante pues vamos a ver Que me lo dieron por unos días Este aquí bueno lo preordené Y pues estaba checando Las cositas nuevas que había Bueno te daban por recargar Creo que algunas Algunas cosas de los dos años Del free fire Y aquí en canjear Vean que suculenta se ve Quiero ese personaje Y aquí en canjear Vine a canjear el este de hombre El traje de mariachi Y pues ya lo canje Fueron creo que 150 Bueno 200 fragmentos Por todo el traje Y pues estaba Estaba bien Les digo que este traje Como que lo hicieron muy detallado Y vean eso Vean eso Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está la skin de esta De la mujer Que pues está También cool Está muy Muy cool Como para checar Ser una mujerzuela Ya me cae Estoy diciendo imbeciladas Y pues vean Aquí ya Según yo ya había agarrado Pues todas las cosas Excepto la incubadora Pero bueno Aquí agarré premios Que estaban dando Y al final Me llevé una sorpresa Porque chequen O sea Estos premios son basura Todo lo que te dan Al principio Pero al final La última caja Cuando reclamas La de hasta arriba Te dan esta arma Que pues a mí se me hace Pues está muy cool Para que sea gratis Este creo que nada más Me lo dieron por jugar Y pues ya aquí Las estaba equipando Me dieron Ah vean Y aquí también Me di cuenta Que ya me habían dado Por tres días Esta La crossbar O como se le diga Bueno la ballesta Que es cazador del mar Y dije LOL Si me dieron esta De ballesta Seguro que tengo El traje de hombre Y este es El arma Que me dieron En los premios Que les dije antes Está permanente Según yo Y pues ya Aquí estos trajes Si son por tres días Pero pues vean Está cool Tenerlos Solamente por Preordenar Veinte diamantitos Y pues aunque sea Lo vamos a tener Esos días Porque pues ya no le quiero Echar diamantes Al free fire Ya me estoy quedando Totalmente pobre Estoy empeñando Todos mis riñones Pero pues si Está cool Vean Este ahorita Creo que jugué Una partidita En esto que se llama Duelo de escuadras Y pues vean Incluso hasta la puedes Equipar aquí En el lobby O si Esta ballesta Y pues te ves Mega cool Creo que a nadie Se lo vi De hecho Este pensaba Que pues un montón Iban a tener el traje Pero al parecer Como que no se dieron cuenta Que preordenando Te lo daban Por tres días Y pues ya Ahí está Vean Hace un daño De 550 No he checado La ballesta Normal Cuanto hace Pero pues No sé A ver si Esta hace más A ese Le traté de dar Pero no le di Porque soy tonto Ese era solamente Del escenario Y algo que Me di cuenta También Vean Ahorita Aparte de que Les doy a esos Es que Les quedan En la cara Las flechas Que mierda Es eso Pero si Se ve Cool Eso Que les quedan En la cara Yo no sabía Que se les quedaban Ahí En la cara Las flechas Pero pues ya Con esta nueva ballesta Pues se ve Se ve todo Perfecto Todo correcto Y ya Me cayó Ok Entonces si Vean estas partiditas Pues están cool No sé No sé que te den O sea Según yo Creo que con estas partiditas Jugando estas partiditas Es que desbloqueaba Las cajas Pero pues bueno Este Ahorita Esta partida Igual creo que Bueno esta no es la delantero Pero la corte un montón Vean ahí me apareció Un bug No se moría Si le daba en la cabeza Pero este Si creo que Pues estas partiditas Te ayudan Para conseguir Las cajas Y pues vean Ahí está el trajazo Para que lo vean En su máximo Esplendor Creo que Este En unos días Ya se va a poder Desbloquear Con esa cosa Que lo preordenamos Y pues creo que Nos los vamos a poder Conseguir Incluso como a Unos 600 diamantes Ya permanentes Si lo queremos Pues está cool La verdad Está Está padre Este traje de Cazador de Demonios Creo que se llama Y este Esta forma de juego Pues también está cool Digo En 4 vs 4 Y comprando armas Obviamente Que las vas consiguiendo En el juego Pues está Está bueno La verdad Aquí no estoy tan manco Aquí al menos Pude matar Algunos Creo que aquí me matan Así que pues ya Se echa a perder Todo el gameplay Pero si Este Aquí me matan Aquí me matan Aquí Pues ya ok Aunque tenga ese trajazo Soy un Un mancazo Del frifide El juego De estos Pues Ya mejor Yo ya no digo Nada Porque Ahí me empezaron A salvar Y pues si Creo que ya A ver A ver Creo que aquí ya Este Me salvan Me curo Y acabamos Acabamos con ese Que estaba ahí en el techo Que nos estaba matando Y pues ya Al final creo que ganamos Creo que ganamos Este Pues la partida Ya me había echado Varias antes de esto Le digo Ya desde la mañana Estaba probando La actualización Pero pues no sé Como que No sabía que sacar Y ya el último vi Que pues me dieron Este trajazo Que está Pues está Está muy cool Y pues ya Saqué Videazo Amigos Ya mañana Hago la La reacción De la niña muerta Ya sé que Pues este Siempre Intento Prometer cosas Pero Soy un Un flojo Y pues no No hice el video ese Mañana ya se los hago El de la niña Que le endemonió El frifire Y pues vean Aquí ya Creo que ya nada más Quedaba uno Empezamos Bueno Bueno yo empecé A tirar un montón De bombas A ver si de casualidad Se moría Y pues ya amigos Este Creo que ahí es todo Que les pareció Esta actualización Por si no sabían Algo de esto De por ejemplo Que te daban el arma Dejen su like Caso Y pues nos vemos Mañana Viejos Bye 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 Dejen su like Caso Y comenten Adiós